Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo al Colegio de Arquitetos de Cádiz. Como no podía ser menos, es vuestra casa. Como no me conocéis, soy Fernando Mejías, el secretario del colegio. Estoy a vuestra disposición todos estos días, igual que el resto de la Junta de Gobierno, para lo que queráis. La conferencia de esta noche, que se enmarca dentro de la celebración de los cursos de verano de este año, corre a cargo de Zuloarc y la verdad es que presentarlo es complicado. Tenemos aquí, primero aquí, más cercano a mi derecha está Manu y un poquito más para allá está Chacón, pero podrían ser cualquiera otros. Porque Zuloarc es una cosa un poco especial. Es más, cualquiera de vosotros podía ser Zuloarc también, según nos han comentado. Podéis serlo ya, incluso podéis no saberlo y sois Zuloarc. Podéis tener a alguien sentado en Zuloar al lado. Exactamente. Pues una cosa como muy especial, ¿no? Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien y además vamos a aprender muchísimo. Porque yo creo que tienen un punto de vista muy especial y muy fresco y muy nuevo. Es más, tenía aquí un papel con cosas de su currículum y mejor no lo leo. Y para... Máster, sí. Exactamente. Yo creo que para qué, ¿no? Es muy denso, es muy denso. Y lo que sí deciros, bueno, que son, yo creo que son originales en el mejor sentido de la palabra. En relación un poco a que, por la conversación que hemos tenido un poco al mediodía y demás, creo que lo principal es que ven las mismas cosas que vemos los demás, pero con un punto de vista distinto, que creo que es lo más importante, ¿no? Y tienen, desarrollan una actividad dentro de lo que es la disciplina nuestra, pues muy ampliada en muchos campos, desarrollo de plataformas, de actividades, de los propios proyectos de arquitectura. Y creo que lo vamos a pasar muy bien escuchándoles y aprendiendo de ellos. Por mi parte, nada más. Y os dejo a todos con su lugar. Muchas gracias. Estoy anotando la hora en la que empieza para saber si nos extendemos demasiado. Bueno, no tenemos muy claro lo que vamos a contar. De hecho, tenemos como una... Si todavía no hemos empezado. Decía, los galitanos son muy graciosos, pero todavía no hemos empezado. Digo, he apuntado a la hora de comienzo porque a medida que vayamos avanzando, si vemos que se nos queda corta, pues cuenta otro. Si vemos que se queda larga, pues eso no lo cuentes. Y lo vamos haciendo así de antemano. Lo que sí que nos apetece es que es un riesgo, tiene un riesgo lo de las 10 de la noche. Y es que no suele haber tiempo para las preguntas porque todo el mundo estaría muy cansado. Os proponemos que si alguien tiene alguna pregunta a lo largo de que tenga el transcurso la charla, que no se espere al final. Lo lance antes y aunque esto se convierta en una cosa un poco más dinámica, conversatorio, yo creo que va a ser más interesante. Incluso podemos responder alguna de esas preguntas con la misma presentación que traemos hoy. Bueno, lo primero, dar muchísimo las gracias a todo el Colegio de Cádiz, a toda la gente que habéis venido, porque para nosotros es una emoción muy grande. Y nada, os dejo con Chacón, que va a empezar con la charla. Que algo se tiene que quedar en la cabeza de todos vosotros esta noche, y es que la arquitectura, os digan lo que os digan, la arquitectura es como la miel. Es como la miel, porque nunca caduca y porque va bien con todo. Bueno, buenas noches. Como ha dicho mi compañero Manu, era mi frase, me la ha quitado, pero queríamos empezar la charla. El título ya lo he dicho él, no lo voy a repetir, lo repetiremos luego en cada proyecto. Siempre se ha hablado mucho de los colectivos como gente joven que hace como arquitectura efímera, instalaciones, acciones y tal. Y nosotros desde hace algún tiempo creemos que eso no debe ser así o que eso es mentira. O sea, creemos en una arquitectura, creemos en la larga vida de la arquitectura. Creemos en una arquitectura crítica que sepa aprender, que sepa adaptarse a los medios, evolucionar y vivir muchos años adoptándose a la sociedad en la que está en el momento, pues la misma pieza modificada, etcétera, etcétera. Y creemos en los arquitectos de cabecera, que es como el médico de cabecera, que tú te va acompañando durante toda tu vida. Sabe todas las patologías que has tenido, cómo te puede curar, todo tu historial. Lo mismo con el arquitecto. Entonces ahora creemos en contratos con los clientes que sean un poco como ese médico de cabecera. Entonces de ahí el título de la charla. Os voy a contar un poco primero el contexto en cómo trabajamos o cómo empezamos trabajando y luego pasamos a ver un par de proyectos. Lo primero es la cosa de los integrantes, el colectivo, el anonimato y la autoría. Siempre en Zuluark hemos firmado como Zuluark y todos los agentes que han entrado han firmado como Zuluark y nunca se veían nombres propios, por así decir. Eso nos hacía hacer este tipo de chorradas para cuando decían ¿tenéis una foto de estudio vuestra? Pues entonces os poníamos los Madelman estos, que no son los Madelman, son unos chinos. O nos poníamos caretas de arquitectos famosos y otros que no son tan famosos, pero son muy buenos también los arquitectos. Respecto a este tema de la autoría, llevamos trabajando ya desde muchos años con nuevos modelos de compartir información. Entonces en Creative Commons hay un montón de modelos de licencias de cómo se debe compartir la información y creemos que las nuevas arquitecturas y las nuevas formas creativas deben responder a estos modelos. O sea, la cosa de arquitectura de autor cerrada que no se comparte, no estamos muy de acuerdo con ella. Uy, me he parado una. Este es un diagrama muy sencillo que al hacerlo, lo hemos hecho este año, nos ha revelado muchas cosas y es como los puntos RIS son miembros integrantes de Zuluark fijos. Entonces vemos cómo hay una evolución desde 2001 cuando aparece Zuluark hasta 2004, que es el apogeo donde hay muchos integrantes que firman como Zuluark, que son agentes que trabajan entre ellos, etc. Pero hay un momento en que el nombre se consolida y que se relaciona con una serie de caras. Y entonces resulta mucho más difícil como que entren agentes externos a participar. Y entonces ahora, a partir de 2007, generamos una plataforma, que os voy a contar luego, pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que ahora mismo creemos que el colectivo muerto, como se conocía hace diez años, que es ya muchísimo tiempo, ya diez años han pasado, está obsoleto y creemos más en los colectivos unipersonales. Zuluark lo consideramos un colectivo unipersonal que trabaja en red con un montón de agentes y que desarrolla un montón de herramientas y usa un montón de herramientas para generar trabajos en red, por así decir. En 2006, como habéis visto, esos puntos rosas, que son agentes externos que no firman como Zuluark pero que pertenecen a la red de trabajo, generamos entre todos un montón de colectivos que veis por ahí y también agentes como unipersonales, una red, una plataforma de trabajo en web que se llama Zojados. En un principio la intentamos hacer como propia, desarrollar un software que le hiciese, pero nos dimos cuenta de que era, no absurdo, pero que había un montón de empresas gigantes que estaban haciendo el mismo trabajo y entonces lo que hacemos es trabajar en red a través de las herramientas que otra gente hace y que creemos que es mucho más interesante porque lo hace mucho más plural y tiene alcance a mucha más gente. Otro punto que siempre nos ha interesado desde el principio es la ubicación, los espacios y los escenarios de trabajo. Pensábamos en los escenarios como un proyecto en sí mismo, también la forma organizativa, como los agentes entran y salen, como es la forma económica que los sostiene, etcétera, etcétera. Eso en espacios físicos, en espacios organizativos y en espacios virtuales. Aquí vemos una situación que había en 2010 donde había tres núcleos analógicos, por así decir, tres estudios físicos situados en Berlín, en Madrid y en Valencia y a la vez empezaba a haber, bueno, no empezaba, ya había, pero ahora han salido un montón más, espacios de trabajo virtuales en los que se desarrolla un trabajo de arquitectura no solo de difusión, sino de creación sobre arquitectura en la red. Ah, y esto es un diagrama que hicimos de currículum. Se puede ver como la evolución de todos los, de cómo, a ver si hago así con el ratón, no, ah, sí, mira, estoy aquí. Como de repente estos puntos rosas son los que están desarrollados dentro de la plataforma de trabajo zojaos, pero como hay un intercambio, como un salto de actividad, en cuanto empieza a aparecer muchos más agentes, que no es solo como un núcleo cerrado de un colectivo, como se entiende, se entendía en la antigüedad, hace cinco años. Con esto acabo la presentación de Zuluar como estudio y como forma de trabajo. Y, ah, no, perdón. Bueno, estos son ejemplos. Ahora mismo tenemos, aquí veis dos páginas, es la situación del año pasado, hay como un icono de cada proyecto de los que habíamos realizado, veis estas dos hojas, hay de todas las escalas, hay como de diseño de cartelería, acciones en la escuela, proyectos de ejecución que están construidos, etcétera, etcétera, en colaboración con otros arquitectos, o sea, concursos, hay como un montón de escalas de trabajo que hemos trabajado a través de esta red. Ahora mismo, este documento, en vez de tener dos páginas, tiene cinco. O sea, en un año ha crecido dos páginas más. No sabemos cómo, pero es así. O sea, debe ser que trabajamos mucho. Y con esta forma de... La miel nunca caduca... No, no. Me he perdido. Espera, ¿cómo es? Ah, la miel nunca caduca y va bien con todo. No me había perdido. Queríamos contaros una serie de proyectos donde todos tienen una continuación. O sea, realmente, la miel, los buenos proyectos nunca caducan y van bien con todos. Manu os va a contar el primero. ¿Uy? No hay que irse, ¿no? Bueno, hemos hecho un esfuerzo grande... Entender esto. Hemos hecho un esfuerzo grande por seleccionar una serie de trabajos que creemos que encajan un poco mejor en la metodología general del trabajo. Son todos, aunque algunos penséis que no, son todos proyectos de urbanismo, de cómo entendemos nosotros el urbanismo hoy, que ya no solo se hace con grandes planes generales. Y la verdad es que no nos ha costado mucho porque sí que nos hemos dado cuenta que en el desarrollo del estudio, cuando hay una época de crisis como puede ser esta, el espacio público, que es el espacio de todos, permite la inclusión de muchos más clientes que lo que permite el espacio privado. Un espacio público permite tantos clientes como los que tenemos ahora haciendo este taller, donde nos vamos y tenemos un montón de encargos, de un montón de gente de Cádiz a la que no tenemos que estar esperando en nuestros estudios para que vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. Sino que tenemos que empezar a buscar en estos nuevos modelos de arquitectos también las nuevas maneras de que se nos encarguen las cosas. El primer proyecto es un proyecto muy sentimental. Es el proyecto de Rosario, es la lucha de los deseos. Es un proyecto que iniciamos en el año 2009. Es un proyecto que nos llama Madrid Abierto, que no sé si sabéis, es un festival de arte público que hay en la capital. Y nos llama para decirnos que una artista alemana, Susan Bock, tiene un proyecto habitualmente que lleva a distintas ciudades y que quieren traerlo a Madrid, que consiste en hacer huchas en los barrios que recuperen las antiguas monedas físicas de los países de la Unión Europea, que ya no tienen validez de curso legal, y que a cambio de recuperarlas la gente solicita deseos para el barrio para que con el dinero que se recupere poder intentar cristalizar alguno de estos deseos. Y nos llaman a Follow House, a esta plataforma que estaba trabajando en un barrio que es la Latina, que ya habíamos hecho ciertas actuaciones, y nos llaman para ver si queremos proponer el diseño preciso de este contenedor. Y entonces, claro, para nosotros era fantástico. Y contamos siempre este cuento sentimental, que ya veréis que es muy sentimental, a través de cinco pequeñitos cuentos. El primero es el encargo y cómo el arquitecto de hoy se tiene que posicionar en buscar un valor añadido, donde cuando te encargan, oye, diseñame un contenedor de monedas para que la gente pueda pedir deseos también, si le buscamos la vuelta, podemos encontrar una serie de recursos, no solo para mejorar las condiciones del proyecto para con el barrio, sino también para con el estudio directamente. Era genial que por primera vez alguien nos encargaba una acción urbana, como colocar un objeto en la calle, que iba a estar un mínimo de cuatro meses. Veníamos desde hace mucho tiempo diciendo que cualquier acción que hicieras, que fuese efímera, que durara muy poco tiempo, no podía medir realmente la capacidad de aceptación que tiene un barrio sobre esto. Si estamos proponiendo urbanismos que sean nuevos, que no estén aceptados normalmente, no se puede evaluar si funciona o no con un periodo muy pequeñito de trabajo. Y este iba a ser un objeto que iba a estar cuatro meses en una plaza de la Latina. Les pusimos condiciones. Aceptamos el encargo, un encargo que tenía un posicionamiento económico un poco desfavorable para nosotros, si nos es rentable, por cuatro cosas. La primera es que teníamos que mantener la condición previa. Les decíamos, vale, hagamos lo que hagamos, vamos a hacer que sirva para lo que nos estáis contratando, que sirva para que la gente pueda echar monedas y pida deseos. Pero además queremos incorporar nuevas condiciones. La primera es que el objeto se tenía que transformar en función del uso que tuviera, que se tenía que transparentar cómo el barrio utilizaba la hucha. Si le echaban muchas monedas y le pedían muchos deseos, se tenía que poner muy contenta, pero si le echaban pocas monedas y le pedían pocos deseos, se tenía que poner muy triste y eso se tenía que poder ver. A la vez queríamos aumentar el proceso interactivo. Es decir, nos parece que echar el deseo dentro de la hucha, pero no recibir ningún feedback, ninguno de los vecinos que hay atrás, sí, inicia un proceso de participación, luego le demos los deseos que pida la gente. Pero nos apetecía que los propios vecinos pudieran saber lo que habían pedido sus otros vecinos. Y por último, teníamos en la cabeza que había que intentar utilizar elementos que hablaran no solo de... o no solo que utilizaran materiales reciclados, sino que hablaran con la misma estética de los materiales reciclados. Entonces, empezamos a diseñar el objeto, que es un objeto muy sencillo, utilizando un contenedor de vidrio de los que hay en Madrid, en los que antes se tiraban las botellas, solo que transformábamos para que tuviera un caparazón gigante con una serie de botones y de luces, porque cuando tú echabas una peseta, se activaba un proceso digital por el que en vez de meter el deseo a través de un mensaje, lo podías grabar. Hola, soy la hucha de los deseos, di tu mensaje, etc. Cuando el mensaje quedaba grabado, se almacenaba en una de las lucecitas que estaban en ese caparazón que habéis visto. De tal manera que si estaba muy iluminado, la hucha, si estaba muy iluminada la hucha, pues es que mucha gente había pedido deseos y si estaba poco iluminada, pues es que estaba triste porque nadie había pedido nada. Es el primero. Este vídeo es muy cortito para que veáis cómo funcionaba. Este es el día en que se inauguró. Demuestra cómo funciona. Podemos repartirlas también y que la gente pida deseos. ¿Alguien que quiera pedir un deseo? Yo sí. Yo sí. Que me arreglen la calle que bajas el pobre. No, no, no. ¿Te parece un poco deseo? No. Éste es la moneda. Sí, sí, sí. Y ahora le vas a indicar lo que te va. Hola, yo he ido a un cuadernudo. Si quieres grabar tu mensaje, acércate a mí. Tienes 10 segundos hasta aquí ya. Ya. Va. Escucha, que me arreglen la calle de esta que bajas el pobre porque está fatal. Van a arreglar todas las calles adyacentes donde hay bares para poner terrazas y esa calle que bajamos todas las viejitas, siempre lo vamos a grabar. ¡AH, AH, 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 AH! Un llano de muchos años. Bueno, nosotros seguimos. Bueno, ¿veis cómo funcionaba el UI? Esto ha saltado. Se ha puesto donde ha querido. Vale, no hay problema. Bien, ahora ya se va a poner bien, ¿no? ¿Por qué? No se sabe. Pero se ha puesto muy atrás. Vale, no pasa nada. Perdonadnos, esto siempre pasa. Pues eso no se va a agarrar. Bien, segundo cuento que nos parece imprescindible contar en un proceso así, que es el proceso de construcción, la producción y el proyecto colaborativo. Era imposible en el presupuesto que teníamos, que no lo digo para que no penséis que somos unos cutres, que pudiéramos construir este objeto con las prestaciones que queríamos si no conseguimos hacer que el proyecto en el cómo se produce el objeto entra dentro del proyecto creativo. Y el proyecto es con una red de trabajo gigante de gente que está interesada en obtener información del proceso que puede ocurrir. Y en contactar, en un momento en el que empezaba ya la crisis, con los sitios adecuados en los que, porque está parado su negocio o porque también están iniciando negocios susceptibles de querer tener mucha difusión, puedan aceptar un encargo como este. En una empresa, estuvimos trabajando en una empresa que se dedica a fabricar los contenedores de vidrio en un momento en el que tenían un parón y entonces aceptan el encargo, aunque era un encargo muy peculiar. Y, de alguna manera, nos fabrican la carcasa, pero somos nosotros los que acabamos trabajando con ellos, aprendiendo cómo se trabaja la fibra de vidrio y terminando todo el proceso. La persona que está dentro de la lucha forma parte, algunos de nosotros somos parte de los que estamos ahí. Iniciamos todo el proceso y la relación entre el continente y el espacio digital, el que permitía que se grabaran las cosas. Esta persona forma parte de otro equipo que se introduce también dentro de la red de Thought House y que englobamos en este proyecto, que es una empresa que se dedica a interactivo digital y a la que le contamos el proyecto y vienen a construir y a participar con nosotros. Entonces, es toda esta red, de repente, de complejidad entre la construcción más física, con expertos que no conocíamos de nada y que nos hacen a nosotros conocedores de la técnica, con expertos digitales que nos hacen partícipes y nos hacen conocedores de sus técnicas, pero que a la vez hacen que el diseñador, de repente, esté involucrado en el proceso de producción de una manera muy, muy cercana. Tan cercana como que es el que a veces aprieta el tornillo. Bueno, fotos de cómo fue todo el proceso constructivo y cómo llega a la latina y le instalamos, bueno, son detalles de cómo fuimos haciendo cada uno de los botones, cómo fuimos haciendo cada una de las luces. ¿Qué sucede? Que el día que inauguramos, me hacía gracia porque cuando vino aquí el paisajista, que era experto en árboles y tal, le decía, la diferencia entre el arquitecto y el paisajista es que el arquitecto cuando inaugura ya ha terminado y el paisajista es cuando empieza. Y precisamente en este proyecto, el día de la inauguración, quedamos toda la gente de Zoo House y dijimos, bueno, chavales, ahora empieza lo bueno, porque es mantener un bichito como este, esta hucha, cuatro meses en Madrid y adaptándose a cualquiera de las condiciones que le vayan sucediendo. Y por más que habíamos pensado, y todo el mundo nos decía, esto va a volver a pasar que se va a cortar, ¿no? Pero bueno, es que no hay paz. Bueno, por más que habíamos previsto todas las consideraciones que podíamos prever, le van a romper los vasos, van a tirar las luces, van a arrancar el este, los mendigos van a romper la fibra de vidrio. Habíamos pensado todo lo que le podía suceder para intentar tenerlo un poco controlado y que rápidamente se arreglara o que precisamente no pasara, pero es que en un proyecto, y lo sabéis, los que habéis trabajado ya en edificación o en la construcción de cualquier tipo de objeto, es impensable lo que puede suceder. Y lo que nos pasó, nos pasó muy pronto, porque nos pasó la primera noche. Nada más dejar la hucha el día de la inauguración... Nos damos cuenta que habíamos dejado la hucha en un sitio que donde nos había dicho Madrid abierto, que era... bueno, aquí veis un poco cómo estaba de contenta, pero escúchala ahora, mire. El tío de la limpieza está espadadísimo, no sabíamos muy bien por qué. Y nos lanza una ráfaga de agua brutal a una presión intercomunal que hace que se inunde parte de la hucha por dentro y es porque no habíamos tenido en cuenta que el camión de limpieza tenía que pasar por ese punto para limpiar una parte de la plaza que solo se podía acceder por ahí. Claro, cuando le colocamos un cacharro de estas características, el tío decía, pero estos sois unnormales o qué tal, y nos echa el agua. Nosotros que teníamos toda la buena voluntad, no, esto es pal barrio, no sé qué. Pues nada, si somos unnormales. ¿Qué es lo que hacemos? Pues considerar, joder, considerar que precisamente ya no somos autores de objetos acabados, sino de objetos críticos, lo que decimos, ¿no? Somos más entrenadores de Pokémon cuando nos ponemos a hacer arquitectura de esos bichos que van evolucionando que autores de déjalo ahí y vete. Entonces montamos, tanto para el proceso de diseño como para el proceso de continuación, un sistema digital de comunicación público, que es el blog de Zowhouse, en el que desde que empezamos a tener ideas de diseño, cómo íbamos a hacer este objeto, qué tipo de necesidades teníamos, cómo nos coordinábamos en su fabricación, hasta cuando empezamos a arrancarlo con la estrategia del diario de la hucha y las parejas de guardias civiles, en el que nos fuimos repartiendo todas las semanas para que hubiesen unos vigilantes que sabiesen cómo el barrio utiliza la hucha, hicieran las modificaciones que fueran contra el vandalismo y fueran anotando cada una de las cosas que sucedían. De tal manera que ese diario que se hacía público, también se hacía público para la siguiente pareja de guardias civiles. Y entonces tú, cuando te tocaba ir a cuidar de Rosario, que es como llamábamos a la hucha, sabías perfectamente qué es lo que iba a suceder. Cuarta historia, cuarto pequeño cuento. La mascotización. Lo llamamos monstruos urbanos y camisetas. Y es que esta cosa que os decía de que un objeto que has conseguido trabajar con él, mimar un montón, meter un montón de curro, que tiene una capacidad de interactuar con la gente y de repente tienes la necesidad y la obligación de hacer que se mantenga cuatro meses, tiene una historia muy diferencial en el barrio. Cómo al principio la gente se acercaba, no sabía si eso lo había puesto el ayuntamiento para embaucarles, si eso era una cosa de gallardón, si al revés era para sacar dinero, si eso era de la Navidad. Luego, cómo al cabo de que pasa tiempo, pues ves que el mendigo se acerca, intenta meter la mano por el agujero para coger las monedas, cuando coge las monedas se enfada porque claro, son pesetas que no le valen para nada, y las vuelve a meter. Bueno, un montón de procesos que van haciendo que ese objeto rarísimo, que metes una moneda y puedes grabar un deseo, que pasa inclemencias inesperadas, nevó como no había nevado en Madrid nunca, de repente empieza a ser aceptado por la población de una manera rarísima. Bueno, como sabéis, o como os he ido contando, cada vez que había un proceso de vandalismo, y no solo por ciudadanos anónimos, sino también por la policía, porque iba un policía que no se ha enterado de qué es eso, y le parecía que era un artefacto que sacaba del coche palancas y nos la abrían para ver lo que había adentro, si había bombas. Entonces rápidamente los vecinos nos llamaban, ¡eh, ¿y qué ha entrado la policía? Entonces empezamos a poner candados, al principio solo tenía esta cerradura, y acabó que parecía un punky porque tenía como 17 candados por todas partes. Recogimos las monedas, hubo un gran éxito de participación, se construyeron, hubo un foro para ver qué se decidía, que llevó el artista y se ha construido un buzón de participación y se ha construido también, bueno, se compraron árboles para un parque de la zona, y nos dimos cuenta, con una cosa tan tonta como las luces, con los vasos de plástico que eran los emisores de luz, que teníamos una herramienta, y el diario de la hucha, que iba anotando todo lo que sucedía, que teníamos una herramienta perfecta para estudiar esa mascotización del barrio del objeto. Y es que íbamos anotando cada vaso que se rompía, y entonces haciendo una gráfica entre los vasos que habían y los que tuvimos que arreglar, y los días que iban pasando, nos fuimos dando cuenta como al principio la gente ni se acercaba, pero ni para echar la moneda ni para romper el vaso, en los fines de semana siempre había una gran rotura, la latina es un barrio de mucha actividad de ocio y nocturna, y entonces de repente se rompían la primera noche seis vasos, la segunda tal, pero como poco a poco, y esto os lo prometo que ha sido así, la gente del propio barrio fue adaptando ese objeto que parecía tan raro al principio, y empezó a llegar la gente, no mamá, del colegio de la que pasamos llevamos las monedas, y la gente que estaba por ahí cuando veía que alguien la trataba mal, oye, que eso no es para eso, tal, y se hacían socios y se comprometían con el proyecto, cosa que nos pareció fundamental. En todo tipo de actividad novedosa en el espacio público, no podemos evaluarlo con lo que suceda hoy, sino que tenemos que tener un proceso temporal para poder evaluar estos objetos. Bueno, también fue un proceso de mascotización para nosotros mismos. Tal es así que el logotipo de Zoo House, ahora mismo es la boca de la hucha. Imaginar un proyecto que está involucrada tanta gente, que tiene un sueldo económico tan relativo, o buscas un vínculo emotivo-emocional que nos hizo generar esta mascota para que para nosotros era Rosario, que era como un hijo tormentoso que te llama el domingo alguien a las 10 de la mañana porque no sé qué ha pasado. Y entonces nos hicimos camisetas, nos hicimos el logotipo, y esa vinculación también de las personas que empiezan a criar de los objetos con los objetos, yo creo que también es importante. Bueno, quinto cuento, el mobiliario controversia, muebles urbanos participativos. Sí, pero espera, espera, porque me parece que es básico que cuente esto. Normalmente las ciudades las han fabricado a partir de los muebles que generan ninguna controversia. Los semáforos, por ejemplo, son el paradigma de esto. El semáforo está verde y todo el mundo sabe que es para pasar y cuando está rojo no se pasa. No ofrece duda. No ofrece los conflictos que suceden en las ciudades sin semáforo que el que va más rápido pasa o discute en mitad del semáforo porque no interesa para el tráfico y perjudica el espacio público. Pero a la vez es que se ha extrapolado esa política de la no controversia a todo el mobiliario público que hay en las ciudades. De tal manera que ahora las plazas son sitios que no generen ningún problema, si es posible cero mantenimiento, que ningún vecino se queje. Si hay niños que juegan al fútbol y molestan a los que están sentados, pues se les prohíbe jugar al fútbol, evitar cualquier tipo de controversia. ¿Y qué pasó con Rosario? Pues nos dimos cuenta de que sucedía esto. ¿Qué es esto? Pues este es un deseo que recogimos un día, que íbamos recogiendo los deseos, y un tío, pues graba, yo lo único que quiero es que en esta plaza suene todo el rato lo de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dice, bien, a nosotros nos gustaban estos deseos, a Susan Bob no le gustaban, pues decía, no, tiene que ser para el barrio, no sé qué, social. Y decía, bueno, pero es que la gente quiere de todo en su barrio. Pero es que un día vamos y escuchamos este deseo. Gracias, que si no es un leo, y que aquí tendría el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Había gente que le gustaba que sonara en la plaza de ta-ta-ta-ta-ta, y entonces le daba mucho al botón de, yo solo quiero que suene esta plaza de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y los chavales que más allá jugaban al fútbol tuvieron que buscar la moneda para echarle y decir, por favor, que borren ya el mensaje de ta-ta-ta-ta. Y esto que parece una tontería es la prueba fehaciente de que este objeto tan tonto que intentaba generar una comunicación de un vecindario participando en cómo quería en el barrio, también generaba interactuación entre el propio barrio y generaba precisamente esa controversia, ese problema que lo hemos contado también en el taller, ese espacio público que vuelve a estar ahí porque hay gente que tiene conflictos y lo hablan y lo desarrollan a través de un dispositivo de mobiliario urbano. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que este objeto con el que no habíamos pensado de esta manera se convirtía realmente en rentable porque nos iniciaba una vía de investigación que es este mueble controversia y entonces hicimos una familia de pequeñas huchas, cada una con usos distintos que podían ser mobiliarios que generaran problemas. A mí, bueno, hay muchos muy tontos, muy sencillos, a mí me gustaba mucho este del cine que era para colocar en medianeras y se proyectaban películas porque yo me acordaba de cuando quedábamos nosotros para ver las pelis, yo siempre estábamos como una hora y media eligiendo la peli y discutiendo y luego cuando la ponía yo me dormía. Pero me seguía gustando quedar porque a mí lo que me gustaba era discutir sobre la peli que ver y entonces me imaginaba eso llevado al espacio público, la vecina que baja cinco minutos antes para ver poner la suya y si no el otro y nos parecía que tenía mucho sentido. Ya para terminar, y muy relacionado con la parte de lo que hablábamos antes, de esa mascotización, el día que nos vamos a llevar la hucha, una hucha deteriorada donde había algún vaso que no había conseguido sobrevivir, había un agujero gigante aquí de uno de los mendigos que había rajado para coger la moneda, pero que al final vas arreglando, vas parcheando, cosa que nos parecía guay, pero lo mejor era esto, que de repente estaba el músico del barrio, un gitano que toca la trompeta con un amplificador y tal, tocando allí la chanaguana, ¿no? ¿Sabéis la chanaguana? Bueno, y le decimos, pero ¿por qué estás aquí tocando la chanaguana? Y dice, hombre, es que es donde más dinero consigo, esto, esto, vamos, es un puntero, esto viene todo el mundo a ver qué es la hucha esta, no sé qué, y la gente no hace más que echarme monedas, y entonces dijimos, bueno, ya que te ha servido todo este tiempo, ¿no? Pues por lo menos que nos sirva a nosotros, tócanos la canción de despedida de la hucha, tal, y entonces con un móvil cutre, perdonad por la calidad de la reproducción, ay, no se está viendo por qué está aquí, canción de despedida de Rosario, mi chanaguana, ay, perdón. El camión que veis al fondo es el que viene a llevarse la hucha. Ay, ay, se oye. Bueno. Sí, está ahí diciendo, a ver cuándo la suben a la hucha, a ver qué toca. Pues al tío le empezó a echar humo el ampli, y... ¿No lo cierro? Pues le empezó a echar el humo el ampli, y el momento este de subirla con el traspalé la hucha y llevársela, tal, no lo conseguimos grabar, se escapó corriendo por si acaso le pedíamos dinero, bueno. Pero fue buenísimo. Hicimos las fotos que no le hemos traído de la huella que dejó la hucha, una huella que al principio parecía asquerosa, porque claro, había quedado un montón de mierda debajo de la hucha, pero de repente nos dimos cuenta que había dejado una huella mucho más profunda. Y es que como os decía, lo os decía al principio, que es que la arquitectura ya no es como antes, y es que ahora la arquitectura se parece mucho más a la miel, que nunca caduca y que va bien con todo. Y entonces la huella que había dejado realmente la hucha, si os parece, no sé si os lo veis mal, pero así nos damos a la visualización y no hace falta ir al viento y cerrando todo el rato. ¿Os parece bien el tamaño de la foto? Bien, pues como os decía, como la arquitectura es como la miel, que nunca caduca y va bien con todo, de repente esa huella que había dejado la hucha, ese proceso de participación hizo que un montón de vecinos se reuniera y decidiera que parte del dinero de la hucha tenía que ser para que un canal que juntara la administración con la ciudadanía, donde los ciudadanos pueden decir qué es lo que les parece mal del barrio, se siguiera manteniendo. Y ahí estuvimos en el barrio hablando con las relaciones, etc. Y vengo a contar cómo continúa de una forma muy muy diferente este proyecto de la hucha en este sitio de la latina. Lo que veis a la izquierda es el mercado, un mercado fabuloso pero muy deteriorado. Y este es un polieportivo que ya no está. Y el ayuntamiento en plena bonanza económica decide tirar el mercado y la piscina y construir unas nuevas, más bonitas, mejores, etc. Pero ¿qué pasa? Que veis la piscina, pues ya no está. Tiran la piscina para construir el mercado en el solar donde estaba la piscina y cuando se van a poner a construirlo llega la crisis y no hay dinero y el barrio que tenía un polieportivo donde iban a nadar, uno de los únicos polieportivos del centro, de repente desaparece y no hacen nada. Imaginad la situación rocambolesca de que el edificio que tienes enfrente de tu casa al que vas a nadar todos los días de repente lo tiran para nada. Y así pasan los años porque normalmente las vallas de obras son opacas para que la gente no sepa lo que sucede dentro de esos sitios. Y lo que sucedía era nada. Un sitio que había tenido una actividad brutal de repente se queda un año parado y sin nada. Hasta que llega la noche en blanco del año 2010 y comisariados por otro colectivo de Madrid que se llamaba Surama traen a un colectivo francés, buenísimos, que se llaman Exit. Exit propone recuperar una piscina para el barrio en La Cebada y hacen este proyecto, que era una piscina que cubría poco pero imaginaros en Agosto en Madrid que no tienen nada en ese solar que estaba cerrado, de repente les sale esta piscina y genera precisamente lo que tiene que generar. Que fue otra vez controversia. Controversia porque ese espacio había estado subvencionado por Mao y hizo algunas actuaciones que no eran de entrada libre y gratuita en un espacio público. Pero a la vez un montón de vecinos generó controversia porque dijo, joder, es que ese espacio hace un poco lo utilizábamos, ¿por qué no utilizarlo otra vez? Y nosotros que estábamos por allí en la Latina después de lo de la USA empezamos a ir para La Cebada y con otros colectivos como Basurama y con un montón de vecinos empezamos a hablar de cómo se podría generar un proyecto que solicitara al ayuntamiento la recuperación de ese espacio como espacio público. Y a diferencia de otros movimientos, en estas reuniones en las que estaban los vecinos, había otros colectivos de arquitectos, periodistas, había todo tipo de personajes, de lo que se hablaba es que nosotros no queríamos que nos cedieran el solar o ocupar el solar. Nosotros lo que queríamos era reclamar al ayuntamiento que se ocuparan de ese solar y que por lo menos hasta que lo construyeran, que abrieran canales de participación para que los ciudadanos pudieran volver a utilizarlo. Y entonces nace el proyecto del campo de Cebada, que es un proyecto que no es más que eso. Es un montón de vecinos juntos solicitando al ayuntamiento que no solo que les dejen utilizar un espacio que está muerto, sino que se comprometa el ayuntamiento a abrir un canal de participación que cierre esa brecha que nos separa entre los que deciden cómo hacer las cosas y los que al final sufrimos cómo las deciden ellos, para que se pueda hacer. Y para nuestra sorpresa, bueno, este es el solar, que es un solar que no tiene nada más que un suelo de hormigón gigante, es un solar de más de 5.000 metros cuadrados, con unas condiciones de soleamiento brutales, tiene sol en invierno casi todo el día. Y, para nuestra sorpresa, iniciamos el proceso y en muy poco tiempo llegamos a sentarnos, bueno, este es el responsable de Madrid de participación ciudadana, este es uno de las personas que trabajan en el gabinete de Madrid Centro en el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual, no nos veis, pero estamos en esta reunión, de hecho, muchos del resto son vecinos y otros son de asociaciones vecinales de la zona. Lo primero que nos dice el Ayuntamiento, vamos para adelante, pero trabajemos con asociaciones, hacemos un proyecto abierto a un montón de perfiles muy distintos, con gente que nos llevamos bien, otros que nos llevamos fatal, pero habilitamos un mecanismo para que esto se desarrolle. Y nos permiten la apertura del solar y nos proponen un pequeño presupuesto de 40.000 euros para poder rehabilitarlo mínimamente como uso deportivo y se comprometen a abrir ese canal de participación. Bueno, estos son los primeros días que se abría el solar y a partir de que ha sucedido eso, luego han pasado las elecciones, que si estamos muy liados, que ya iremos para allá, que lo de la participación está muy bien, que nos tenemos que ver seguros, que lo del presupuesto que lo firmamos mañana, total, que todavía nosotros, que les confiamos en nuestro Ayuntamiento muchísimo, pues esperamos que pronto ocurran todas esas cosas, pero de momento la participación es que participamos nosotros, con los vecinos, pero el Ayuntamiento no pasa por ahí, y es que el presupuesto no se termina de firmar porque siempre falta un técnico que tiene que poner la rúbrica. Pero la verdad es que no nos achantamos y dijimos, bueno, pues esto está abierto, ya conseguiremos que venga el Ayuntamiento a ver lo que sucede, pero mientras vamos a ponerlo en funcionamiento. Y entonces, nada, cuento tres o cuatro cosas que están sucediendo, pero es un proyecto que está ocurriendo ahora mismo, que no tiene casi nada, pero ya empiezan a pasar cosas y que me parece, en ese sentido, muy relevante. Este es el proyecto de la puerta, una puerta que estaba destinada al pegado de carteles absolutamente y sobre el que pusimos la dirección del blog, porque sí que consideramos que es un espacio transmediático, que el espacio público actual tiene que ser compartido y transmediático, que se pueda también gestionar a través del espacio digital, pero que tiene que tener soportes físicos de comunicación y una identidad, el campo de Cebada, con una imagen gráfica, en esa zona hay de todo, hay artistas, hay diseñadores, con lo cual mucha gente muy buena colabora en la participación. Y no queremos excluir a esa comunicación con la gente, ni a la gente que no tenga internet, ni a los que pasan por ahí y ya está, y entonces hemos generado una puerta que todavía es muy rudimentaria, pero empieza a tener ya procesos de comunicación y de participación. Luego, muchos colectivos de Madrid están participando, este es un proyecto de un colectivo que se llama Todo por la Praxis, que consiguió una subvención para un equipamiento deportivo, al final tuvo sus líos y le convencimos para que lo trajera aquí al personal de la Cebada y ha montado este almacén en el que guardamos el poco material que tenemos. El colectivo Basurama que ha hecho este proyecto de sombras, reutilizando lonas para que ahora en verano se pueda estar de alguna manera. Estos son vecinos músicos que en uno de los momentos más bonitos del campo, 15 de mayo, muy cerca de que nos permitieran la apertura, intentamos, 15 de mayo San Isidro, es la fiesta de Madrid por nada de antonomasi, intentamos que se llenara el campo y se llenó de gente en ese concierto donde estaban tocando en un escenario hecho al momento, en el machón de hormigón que quedaba y donde conseguimos que bajaran cualquier tipo de perfil, incluso a bailar. Voy a poner este vídeo porque a mí me emociona. Es la canción de Madrid más famosa, es el Madrid, 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 bailando la gente más tradicional del barrio en un espacio que normalmente es exclusivo de espacios protesta, ocupas, ciudadanos indignados y en este que es de vecinos, normales y corrientes, bajaban y bailaban el chotis y seguíanse de mayo. Madrid, 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 un pedazo de la España en el que nací, por eso le he incotido, la cuna del requiebro y del chotis, Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus pertenas, por tantas cosas buenas que vivimos desde aquí. Bueno, nos hacen las mí. Pero pensar, antes de pensar que esto es una chorrada, pensar en la diferencia que tiene este solar rodeado de una valla de obra sin que suceda nada y el abismo infinito que hay con unos chulapos de gente que tienen 60 años bailando el Madrid, 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 cantado en directo por unos cantautores del barrio. Descubrirse el abismo, ¿no? Bueno. Bien. Bueno, también hemos trabajado... Bueno, también hemos trabajado nosotros profesionalmente, hemos montado un taller de urbanismo hecho a mano con una universidad colombiana, donde como necesitábamos un auditorio para los cantautores del barrio, pues hicimos el auditorio de las 40 sillas distintas, donde cada alumno se hizo su silla. Aquí veis algunas de las 40 sillas. Y donde lo utilizamos para estrenar otro de los grandes actos, que es un festival que se llama Caóstica, un festival de cortos de Bilbao, que lleva nueve años. Yo creo que es de los festivales de cortometrajes españoles más antiguos y que les convencemos para que traigan los ganadores de este año. Y montamos ese festival de cortos y se vuelve a llenar con un montón de gente, con lo bueno que es para nosotros que se llene, porque la gente pregunta, ¿y esto qué es? Y se empiezan a empapar. Y de esa valla tan grande de obra que todavía tenemos, pues empieza a diluirse un poco y se empieza a transparentar un poco el contenido. Entonces son imágenes de la gente utilizando las sillas. Ha venido también la muestra de cine de lavapiés. Y me gusta terminar con esta foto porque parece que no hay nadie, pero detrás hay como 200 personas en el último festival de música que se ha hecho. La verdad es que los vecinos se motivaron mucho con el taller de handmade urbanismo y nosotros que habíamos conseguido muchísima madera de la obra del CICCM, de los tuñones que están haciendo la primera fase en Plaza Castilla, conseguimos que nos regalaran toda la madera de encofrao y empezamos a hacer unos cuantos muebles. Había vecinos que decían, hombre, pues yo lo que quiero es un escenario porque como soy cantante y tal, y entonces ha habido ya unas ruedas fabulosas de cantadores que bajan, van tocando, la gente los ve y dice, ah, yo también quiero, pues bájate. Y entonces empiezan a subir y subir gente y es un éxito. Bueno, termino ya con esta parte que es un proyecto que estamos en el Metidos ahora mismo y quería decir que siempre nos preguntaba el ayuntamiento, pero es que, ¿qué pasa? Que cuando haya dinero no vais a querer ir. Y nosotros decíamos, pero si nosotros lo que queremos es que se haga el polideportivo. Pero ya aprovechamos para que no se haga el polideportivo, ente, sino que se haga un polideportivo que pueda escuchar a la gente y si aquí se ha generado ciudadanía que pueda hablar sobre qué polideportivo quiere, se les pueda escuchar porque es un canero para que eso suceda. Y además el canal de participación, mañana cuando hagáis el polideportivo aquí, anda que no hay plazas por el centro para que podamos seguir utilizando esto para gestionar estos espacios a través de la ciudadanía y de los vecinos. El siguiente proyecto que os vamos a contar es el proyecto de la noche en blanco, la gran vía, la gran obra, se llamaba, que hicimos para Madrid el año pasado. Y queríamos empezar con un vídeo que ata mucho esto de las segundas vidas, que tiene mucho que ver con este proyecto y con los proyectos anteriores, de la miel, nunca caduca, iba bien con todo. Y es un vídeo que nosotros trabajamos en Zuluark, pero un día nos encontramos al señor Zuluark, que no le conocíamos, y nos dijo esto. Hola, muy buenas tardes, soy el señor Zuluark. Vengo de unir a la ciudad por debajo. Los barrios de las ciudades tienen que estar unidos entre sí, como si fuese unos vasos comunicantes. Lo que a un barrio le sobra, a otro le hace falta. Lo que en un barrio se usa, puede tener un segundo uso en otro barrio. Lo que en un barrio da vida al conjunto de ciudadanos, debe tener una segunda vida en otro barrio. Porque la ciudad tiene que ser un organismo, como un organismo viviente, cuyas partes están entrelazadas vitalmente. Y si una sufre, las otras sufren. Y si una está alegre, las otras también tienen que estar alegres. Esta es la ciudad humana en la que a mí me gustaría vivir, y por la que trabajo en este momento desde abajo. Pero también invito a todos a que trabajen desde alrededor. Adiós. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Bueno, la noche en blanco, habéis visto desde el proyecto, hicieron los ex-sids en el campo de la cebada. Los comisarios basuraman o llaman para realizar algo. Y, claro, teníamos un poco de problemas morales al principio, porque la noche en blanco es una noche en Madrid que ocurre una vez al año, donde el ayuntamiento se gasta no sé cuántos millones de euros para hacer algo que debería pasar todas las noches, que es que la gente use la calle y la use de la manera que ellos quieren. Eso por un lado. Esta cosa del derroche como que nos traía la cabeza loca, en plan de no sabíamos si hacerlo, si no hacerlo. Pero, por otro lado, tenía esta cosa de lo lúdico y que la gente salía como súper motivada a la calle esa noche. O sea, que realmente hacías cosas y eso lo veíamos también como una cosa de oportunidad. Entonces, lo que hicimos fue hacer varios puntos. O sea, nos hicimos varias premisas para abordar el proyecto. La primera era, como ha dicho el señor Zuluark en varias ocasiones en el vídeo, es que el proyecto tenía que tener varias vidas. No podíamos dejar como que lo que construyésemos se fuese luego a la nada y se quedase allí. Por otro lado, queríamos esta cosa del papel lúdico, que la gente, por ejemplo, el hecho de documentar el proyecto a través de las fotos de la gente que estaba usándolo, a través de Flickr luego un montón, era una cosa como importantísima. Esta cosa era que la gente lo pasase muy bien. De hecho, decidimos, como veis ahí, hacer un parque intergeneracional que no fuese como exclusivo a una serie de usuarios, sino que lo pudiese usar todo el mundo. Una vez que decidimos hacer este parque intergeneracional nos interesaban también dos cosas más. Una era la estética de obra, que teníamos como este punto crítico, porque se decidió, al principio no estaba muy claro, pero se decidió hacer en la Gran Vía. Y la Gran Vía es una calle que lleva en obras 100 años. Y entonces, usar la estética que llevan usando ellos mismos para desarrollar el proyecto nos parecía una cosa bastante crítica, interesante. Y, por otro lado, la estética esta de que no está acabado y que va a continuar. Y la reutilización de elementos. No como una cosa de reciclaje de materiales traídos de obra o algo así, sino que es usar elementos que encontrásemos que pudiésemos reciclar y reusar directamente como en su estado más puro, en su material más puro. Empezamos a trabajar con estas premisas y nos dimos cuenta que para hacer esta cosa a las segundas vidas era muy importante encontrar encargos que luego pudiesen usar estas piezas. Entonces, estábamos trabajando como en estas dos direcciones. Y hay una foto, bueno, aquí luego inventamos, pero se lo cuento después, ¿no? Sí, la estrategia. Esta foto nos fue reveladora, porque este es el señor Zuluar, que nos lo encontramos también, si lo veis ahí, en el Parque del Gallinero, en la Cañada Real, que es una zona que es bastante conflictiva en Madrid ahora, porque, o sea, es muy compleja, no me voy a alargar, pero bueno, hay una zona donde era la antigua Cañada Real, donde vive un montón de gente que se ha sentado ahí a lo largo de dos años, se supone que no se pueden hacer construcciones, pero la gente ha ido haciendo cada vez más y vive como en la Cañada, y a como 600 metros de ahí, hay un poblado de gitanos rumanos con los que el señor Zuluar trabaja. Y entonces, esta foto era reveladora, esto de derecho a un parque, la niña sujetando el cartel de derecho a un parque, nos dio un montón de claves de lo que teníamos que hacer. O sea, teníamos que conseguir hacer piezas que luego, pues, este tipo de gente pudiese usar. Entonces, teníamos como un poco todos los ingredientes de lo que queríamos hacer. Este es otro tema de las etiquetas, se lo voy a pasar. Y con todo esto, voy a contaros un poco, al final, lo que hicimos, el resultado de lo que quedó. A ver, ¿me deja algo? No, todo bien. El proyecto tenía dos elementos importantísimos y básicos. Había como dos categorías de elementos. Uno eran los elementos discretos, que eran elementos que se repetían a lo largo de toda la Gran Vía y que daban un poco como de ambiente general, de estética y de uso, pero de uso continuado a lo largo de toda la Gran Vía. Que os lo voy a contar. Bueno, y otros eran los indiscretos, que eran islas de programa, que os los conto después. Estas fotos, los pasos del montaje, que nos costó llevarlo todo. Estas fotos no sé qué hacen ahí. Bueno, los elementos discretos. Lo primero eran las puertas. Proyectamos varias, pero al final se le construyó una. Esta es una puerta, un gran luminoso, de conos de obra, puestos, que tenían estas dos palabras, que variaban, sujetadas por dos recto excavadoras gigantes. Entonces, tú llegabas a la Gran Vía, desde Alcalá, y lo primero que veías era esto. Bastante impresionante, la verdad. Gallardón se agachó al pasar por debajo. Pero yo creo que le gustó la puerta. Bueno, esta es toda la cosa del montaje. Lo que os contábamos, la estética de obra, lo de los conos, la parte del montaje. Había una cosa muy interesante, porque había que montarlo en un día y desmontarlo. Entonces, teníamos que montar un proyecto que ocupase toda la Gran Vía, que no sé si el tramo que teníamos tiene como 600 metros, y desmontarlo esa misma noche, para que a la mañana pudiese haber tráfico. Entonces, era como un poco frenético todo el ritmo. Hay pocos fotos de todo. Hay, lo que os decía antes, hay fotos sacadas de Flickr, de gente que nos las mandaba, en plan de, tengo fotos de vuestro proyecto muy guay, que se subía a las azoteas, que tal y cual. Bueno, o sea, el proyecto está, la mayoría, documentado por gente que no somos nosotros. Es un poco la estética del cartel. Y hay una foto, como que revela un poco esa imagen superimpactante que tenía la gente al llegar a la parte del cartel. ¿Qué llegará ahora? ¿Qué es esta? ¿Qué es este señor de aquí? Que mira alucinado de esta gente. ¿Qué ha hecho aquí? Este es uno de los elementos discretos. Muy discreto no es, pero... Pero tiene el nombre, daba como la estética un poco de entrar al parque. Estaba bien, porque era un poco recuperar la estética de las ferias de Sevilla y las entradas estas con los... con todos los farolillos, etcétera, etcétera. El segundo elemento discreto era colocar una serie de columpios a lo largo de la Gran Vía que se pudiesen usar. Y claro, nosotros siempre decíamos un columpio que lo use uno mola. Pero un columpio que lo use muchos mola más. Y entonces este quedó bastante bien, la verdad. Era una rueda de tractor gigante donde se podían subir un montón de niños ocho o nueve. Al final siempre se subían más de los que pensábamos porque la masa era incontrolable en algunos momentos. En plan, yo también quiero, mamá. Estaba bastante bien. Y luego pasa una cosa muy graciosa que es que todo esto lo construimos con este chico de aquí este señor de aquí que se llama Pedro Delgado que con él le hacemos un montón de cosas que es un constructor que trabaja sobre todo metal. Pero claro, ver a todos los trabajadores de él que de repente estaban construyendo toda esta serie de piezas y los vecinos pasaban por allí se metían y estaban mientras que él construía otras usando los vecinos del pueblo las que estaban ya terminadas antes de instalarlas era como una cosa maravillosa. Incluso yo mismo, ya lo veis. Estos son todos los elementos discretos. Muy discreto no es. Luego, otro. La farola más alta de Gran Vía. Este proyecto es originario de un tipo francés que se llama Michel de Brun con el que contactamos porque queríamos hacer algo con él. Tenían otro proyecto en París para la noche blanca allí que era una bola de espejos gigante colgada en una grúa y empezamos a hablar con él a ver si apetece hacer algo. Costaba una pasta traer la bola esa y nos contó que tenía esta idea de las farolas. Entonces lo que hicimos fue reutilizar una de las antiguas farolas de la Plaza Mayor de Madrid y ponerla a través a modo de lámpara de araña. La tuneamos con la estética de los conos pero yo creo que este es el montaje la arreglamos le pusimos las luces también con Pedro y la colgamos de ahí de esta grúa, de esta pluma. Queda bien. La gente se ha querido llevar a casa lo único que pesa ocho toneladas creo, ¿no? ¿Cuánto era? No, tres. No, pero era... porque es hierro de forja. Cerrado. Un poco, veis un poco cómo quedó. Y luego otro de los elementos indiscretos era que queríamos tamizar toda la Gran Vía con una luz y lo que hicimos fue uno de estos apliques para todas las farolas las tuviesen. Entonces, eso lo montamos la noche anterior y pusimos en cada farola estos dos conos lo que da es como una luz un poco más anaranjada todavía si cabe de la que hay en las ciudades. Pero quedaba bastante bonito hay una secuencia por el día quedaban impresionantes pero por la noche cuando empezaba a oscurecer hay esta secuencia que se empiezan a iluminar todas uy, se para y que queda así como el resultado final de todos los conos colgados iluminados naranjas. Y luego luces puntuales que tuneaban como partes pues la Fundación Telefónica tenía no sé qué le pusíamos unos luces puntuales entonces tenía todo un poco esa estética de cono de obra un poco inacabado etcétera, etcétera. Y luego la sextopuerta que era otra de las puertas que hicimos pero que yo creo que es muy interesante porque era no vamos a desperdiciar ya que estamos usando esta estética de obra de máquinas estas máquinas fueron las que subieron los conos a las farolas a las farolas que habéis visto en la Gran Vía y entonces decíamos pues tenemos que hacer la otra puerta la hacemos con ellas en vez de dejarlas para hacer un lado lo que tenemos que hacer es usarlas y usarlas como la otra puerta entonces al final conseguimos hacer la otra puerta que también queríamos al otro lado con el beso de las máquinas que queda bastante elegante no se tocan bueno esto son las etiquetas de los elementos discretos que es toda la gente que ha participado en cada uno de los elementos o sea realmente como veis hay un montón de agentes en cada una de las piezas que son diferentes o sea al final es un poco trabajar con esa especie de red de gente diferente y que se puede ver cuando de repente los créditos son tan largos en cada una de las piezas diferentes yo creo que está bien y luego por otro lado estaban los elementos indiscretos que eran islas de actividad que concentraban como la parte más lúdica si cabe de la Gran Vía la primera es la praeda o cuando San Isidro se convirtió en el frante era como recuperar la idea de la pradera de San Isidro y hacer un espacio de descanso era en vez de la noche en blanco es una locura es como no sé si habéis estado en festivales de música no, no pero es que los festivales de música tú vas ahí y no hacen nada porque lo que haces es llamas a uno estamos aquí vas, no están vas ahí o sea al final estás tres días dando vueltas yo hace diez años que no voy pero al final es como ¿has visto algún concierto? no vale pues la noche en blanco pasa un poco vamos a ver los de no sé qué vamos a ver los de tal como está en toda la ciudad al final la gente se pasa dando vueltas y no ve nada entonces queríamos hacer con estas islas también como sitios donde la gente se quedase un ratito descansando la pradera ahora veis las fotos el vídeo lo pongo luego estas son un poco las fotos del montaje era la pieza más grande que teníamos y lo que hicimos fue con tubos de obra corrugados por un lado con estos lisos cortados pulidos para que hiciesen de toboganes entonces tú te estabas tirando la pradera y luego podías salir de ella a través de toboganes exclusivamente subías atrás de una escalera te ibas a través de toboganes y caías en estas colcholetas es un poco como quedaba bastante bien a este chico le conocéis os voy a poner un vídeo que es el primer uso que hubo del tobogán del que os tenéis que acordar porque luego algo muy importante me voy a tirar va a ver algo muy parecido voy a probar el tobogán Juan es muy importante una sensación de pánico me alberga siempre que vengo a este momento ¿te lo has soltado puesta? ¿de qué? a la puta me caí hostia ¿ves? los putos carambos de los que te hablaba me caí este no va todavía bueno hubo un esto es un poco fotos del uso hubo hubo un incidente al principio de la noche con los toboganes y es que una señora claro eran toboganes de 12 metros con una empinación yo no sé si tenía un 30% o algo así y unas colchonetas de gimnasio de estas de las altas para la caída y hubo una una señora pobre que se luxó un tobillo nos estábamos estábamos súper compungidos en plan madre mía aquí esto no puede ser y entonces por precaución los cerramos en plan porque si pasa algo más sobre todo al principio de la noche luego a lo largo que va la noche la gente se vuelve más loca los cerramos pero pasó algo precioso que es que de repente empiezan a ocurrir situaciones que no esperábamos entonces pasábamos porque íbamos como de arriba abajo a ver cómo estaba todo y pasamos por ahí y vimos que la gente de arriba estaba diciendo cosas a los de abajo entonces empezábamos a usar los toboganes como tubos de comunicación entre ellos y la gente encantada y llegan por ahí ¿esto para qué es? esto es para comunicarse y hablaban entre ellos tal aquí no ha habido toboganes nunca todo perfecto entonces como que te animas que la gente como empiece a participar para usar eso de otras maneras fue un momento bastante bonito y aliviador por aquello de que no podían usar los toboganes como toboganes pero lo hicieron otro elemento indiscreto eran las huertas que era un poco esto de Madrid no tiene parques que a mí es una cosa que me pareció muy curiosa porque hace poco oí que es la ciudad de Europa con más espacio verde que yo dije que listos porque claro está la casa de campo que está como al otro lado del río donde no es accesible casi de ninguna manera por los ciudadanos o sea tú puedes ir con el coche al zoo no sé qué pero la gente de los barrios no puede acceder a esos espacios verdes por así decir y el retiro el resto es todo pavimentado y entonces sea un poco esto de por favor un poco de verde entonces hicimos esta cosa de suelos permeables urbanos en contenedores y es que nos parecía muy bonito hicimos un vídeo que os voy a poner ahora mismito para que veáis qué diferencia de ciudad cuando hace esperado donde nunca ha habido un perde y de repente está nuestro amigo Juanito ahí bueno la verdad trabajamos con gente de tabacalera que se dedica a hacer huertos había como huerta de invierno de verano era un poco educativo había etiquetas en cada una de las plantas o sea como que era un poco también para era impresionante porque a gente mayor se interesaba un montón los nietos les contaban cómo funcionaba porque había berenjena o sea que yo creo que había gente que no había visto ahí una berenjena en una planta en su vida o una hortaliza o sea que vienen paquetes y estaban los niños ahí súper interesados la verdad es que funcionó bastante bien esta parte y al lado de cada uno de estos suelos permeables por así decir vegetales había unos espacios de descanso asociados que eran gradas hechas con palés medidas también en contenedores había varios modelos no me voy a detener que son estos de aquí que es igual con la estética esta de los palés de obra conos y la gente al final fue impresionante porque yo no creía que lo iban a usar tanto y estaba toda la gente sentada a la rueda de la gran vía en todas estas piezas en la pradera mirando las plantas o sea una cosa alucinante había planeado una piscina que al final no metimos agua y aquí tenéis un poco las piezas hamacas entre ellas esto la gente al principio eran hamacas pero luego jugaban con ellos a darle vuelta a los niños se metía un niño entre cuatro le cerraban así y le daban vueltas todo lo que podían hasta que el niño caía pero siempre con una sonrisa de verdad y luego os voy a contar otras piezas que es que también es que pasan cosas muy curiosas porque claro cuando todavía hay un millón de personas usándolo a lo largo de toda la noche entonces por ejemplo hicimos aquí está Juanito en su pradera el autobús donde me mete esta pieza que estaba pensada como un bosque estos son los tubos corrugados estos rojos de obra también que era como un bosque para que la gente pasase por ahí y estuviese ahí como una cosa de descanso pero a lo largo de la noche la gente los iba cogiendo e iba probando a hablar por ellos y a comunicarse entre ellos no, no que los chavales es lo que pasa es que los chavales empezaron a tizar te lo juro los niños pequeños se quedaron así doblados y quedaron como la foto de abajo así y entonces la gente llegaba y esa situación fue graciosísima porque era llegaba y entonces hablaba así se oía nada porque estaban atados como enganchados no estaban unidos entre ellos nada y decían es que no sabía nada pero el de atrás que no sabía nada entonces al final eran como horas de gente no oyendo nada y hablando o el siguiente como no sabía nada pero estaban como en cola esperando esto es una mierda bastante curioso el uso que le dieron pero la gente lo pasaba la gente estaba encantando te juro que decía yo sí que oigo yo dego oigo y decía pues es imposible poner una tabla yo dego oigo este está concentrado tiene cara de estar diciendo yo algo o oigo sí, este es estas son fotos de Flickr también pues eso y luego está este personaje que nos pareció maravilloso que es un personaje típico madrileño que es Antoñito el robot que él va por ahí por la ciudad y hace se para y se queda parado ahí dos minutos y tuvimos el honor de que cruzó cuando estaba en su uso normal el contenedor y nos hizo el robot hay otro vídeo es como la foto pero os lo voy a poner no puedo evitarlo sí, sí, sí tubos, tubos ¿eh? con la foto el de ahí nos hizo el robot que en el momento precioso es muy emocionante porque es famosísimo en Madrid aquí como el de la campana de la caleta pues aquí es Antoñito todo otra de las islas eran los sub y bajas que eran que os veo un poco a contar de dónde venían los materiales a través de estas piezas en Madrid en la casa de campo hay un depósito de mobiliario urbano desechado o sea que ya no está en uso y entonces lo tiran ahí y podíamos acceder a todo a todo a todo ese mobiliario y estaban estas farolas que son farolas había distintos tamaños 6, 8, 10 y 12 metros y entonces dijimos tenemos que hacer algo con ellos está ahí pero que está ahí que tú puedes ir con el coche y coger las que quieras o sea que está o sea no puedes porque tienen 8 metros pero pero si pudieses te las podías llevar o sea que vamos que está ahí abierto al público no está en un recinto cerrado ni nada y entonces las dos siguientes piezas que os voy a contar las construimos con estos báculos unos son los sub y bajas que son estos estos son los trabajadores de Pedro Delgado disfrutando el de atrás sobre todo del del sub y baja y y quedaron así este era como un para 5 personas he terminado con esto para que la gente no se hiciese daño o si caía o algo tenía el tubo el tubo rojo y queríamos que estuviese eliminado al final no estaba y aquí vemos a los trabajadores ya en la Gran Vía los mismos no se bajaban bueno que estaba es lo de lo mismo de antes un columpio mejor 8 que 2 la gente se lo pasaba mejor lo mejor era el de adelante que el pobre iba ahí porque el de atrás era el que impulsaba y el de adelante daba saltos estaba bastante bien y luego la otra pieza que hicimos con esto son los arcos que esto era como una nostalgia que nosotros teníamos no sé si os acordáis de Heidi que Heidi en la cabecera cuando empezaba la música estaba en un columpio que tenía unas cuerdas que no se sabía donde acababan era como entonces era como una especie de volar en suspensión por encima de las montañas de Suiza y iba aquí ahí y dijimos esa sensación tiene que ser alucinante entonces tenemos que hacer unos columpios enormes y lo hicimos con los báculos de 8 metros estos tuvimos los típicos problemas estructurales estos son bidones llenos de hormigón donde se metían los pies había 4 para dar estabilidad al suelo porque no se puede anclar nada en la gran vía no puedes atornillar ahí no me preguntes por qué lo mismo los niños donde el constructor que se pasaban las mañanas allí probándolos y esto es un poco el montaje ahora lo veréis pero es que claro eran cuerdas de 6 metros y medio ¿no? 6 metros claro imagínate era como me acuerdo que era una especie de balanceo que ibas como flotando a lo largo de 10 metros era alucinante funcionó lo dejéis al final sigue funcionando claro porque la miel nunca caduca y va bien con todo ya lo sabéis un poco fotos de la noche esto también fue impresionante porque a lo largo de la noche los niños o sea los jóvenes desbancaban a los niños y hacían o sea se empujaban ahí que yo decía madre mía menos mal que va en horizontal porque si subiese y estas son un poco todas las piezas ¿queda alguna? bueno voy a verlo y ahora os hemos tenido un par de fotos generales de cómo se veía la gran vía esto es al principio del todo cuando no estaba abierto todavía y cómo de repente la gran vía se llena se ha llegado a ver un millón de personas ahí usando y disfrutando toda toda la actuación no cabía un alfiler entonces con la noche en blanco con la organización hubo un tema de pacto que era esta cosa de las segundas vidas de la noche en blanco del proyecto de la gran vía entonces lo que se hizo fue una estrategia que a través de un catálogo esto os lo voy a contar es muy importante que os quedéis con ello lo que se hizo es una estrategia donde hacíamos una ficha por cada uno de los elementos que se podía repartir a través de un concurso abierto donde toda la gente se podía se podía apuntar a pedir cada una de las piezas estaba colgada en la web en la web de la noche en blanco en la web oficial podía solicitar las piezas de la noche en blanco había un jurado que lo que primaba es que tuviese un uso público mayor o sea que tú si tenías un chale y decías quiero el columpio y venía el zo y decía quiero el columpio y venía una plaza pública donde tenía más acceso quiero el columpio se lo llevaba a la plaza pública porque era queríamos que tuviese como un acceso mayor y un acceso más en la calle más que de entidades privadas o algo así total que hicimos este catálogo y al final se repartieron y como sabéis la miel nunca caduca y va bien con todo y es como la arquitectura esto no lo voy a pasar son otras cosas os voy a enseñar las segundas vidas de las piezas de la noche en blanco pues los conos se han reciclado en lámparas donde la gente puede comprar los almódicos precios de mil euros no, no pues se repartieron sobraron muchos se hicieron lámparas estas son las el graderío que está en esto es una plaza en Madrid para el teatro vídeo y luego dos de las piezas no, tres de las piezas están en el parque del gallinero y aquí va el siguiente vídeo que no está aquí está aquí uy, no me deja no, pasa la lista está mola estamos nuevamente en el gallinero y que os tenéis recordar el vídeo que os he enseñado antes del parque del gallinero mi vídeo anterior ha recibido muchas críticas que no estaba empinado que no hacía el gritito al final pero ahora tengo esto y hemos cambiado los toboganes hay que probarlo es muy importante hay que probarlo Juanito hay que probarlo es muy importante una sensación de pánico me alberga quítale ahí hombre cada vez que llega este momento estos son los niños que lo usan ahora sí ha funcionado cuanto más grande más imbécil gracias a todos el señor el señor el mejor momento es al que está usando el tobogán ahí una vez echando al propio niño que dice toma te regalo un tobogán pero quita de ahí niño es grandioso si se dan las piezas allí funcionan muy bien lo único que la gente de gallinero tiene esta cosa del carpe diem coge lo que puedas y lo usan todo o sea que en vez de lo que nos esperábamos que usasen por ejemplo los subibajas que usasen 8 pues aquí lo usaban 30 que era como ahí se subían todos un poco desconcertante para nosotros no sabíamos cómo iba a funcionar pero al final funcionó en los columpios intentaba dar la vuelta que si habéis visto son dos barras o sea no se puede dar la vuelta cosas así pero bueno que está funcionando bastante bien y aquí tenemos un poco las imágenes y que es bonita ¿no? esta imagen que se ve en la pieza de la perspectiva ahora pasó el turno a Manuel ¿cómo vais? ¿paramos? ¿seguro? es tarde ya ¿no? yo creo que hay gente que sí que quiere es que ha dicho una pero claro por una no no en serio con total libertad porque tenemos un programa que dura dos minutos y uno que dura mínimo doce entonces si joder es que es muy tarde pues nosotros lo contamos pero si queréis ¿sí? bueno pues nada dos proyectos muy rápidos el primero Inteligencia Colectiva es un proyecto de Zou House es una realmente es una red de conocimiento Inteligencia Colectiva es una base de datos en internet donde lo que intentamos es recoger todo el conocimiento técnico todo el conocimiento constructivo de lo informal de lo que no está estandarizado de lo que nunca se patenta de lo que se ha generado a través de como dice su propio nombre la Inteligencia Colectiva ¿no? generamos esta red abierta y iniciamos un proceso en internet donde realmente cualquier persona cualquiera de vosotros puede participar viendo realmente incluso lo que ocurre aquí en Cádiz en cualquier parte del mundo todas esas tecnologías todo ese catálogo de esa información ¿por qué? porque nos parece muy relevante que si hay un desarrollo tecnológico detrás de lo que sucede podamos mirar más a estas cosas informales que al desarrollo occidental o al desarrollo de la patente occidental que está simplificando mucho la situación constructiva y nos parece que aquí hay muchas formas increíbles de poder desarrollarlo cuento rápidamente cuatro inteligencias que uno es este un objeto en una ferretería de Chile que para medir el cable en vez de metro en la mesa ir midiéndolo directamente se ha puesto un cuenta vueltas en este aparato que veis en el centro y dos pequeños tornos de tal manera que el bando vueltas iba mirando con el cuenta kilómetros que antes era de un coche los metros de cable este que es el fotomaletón que es en Bogotá para sacarte la cédula de trabajo si eres de fuera te tienes que hacer una foto con fondo azul y te lo dicen en un sitio que dice ¿dónde me hago esa foto? y dice pues fuera en el puesto de frutas ¿cómo de frutas? y dice esta tipa tiene una cámara saca del maletín una sabana azul te hace la foto y tiene conectado a una batería de coche un revelador y te hace las fotos al momento para que veáis un poco todas las escalas la escala arquitectónica la casa de operación casachueca de un colectivo de Bogotá que se llaman hábitats sin fronteras donde a un tío que tiene una casa que se está cayendo le proponen hacerle una casa que les permite investigar en determinadas soluciones constructivas de guadua que es como el bambú constructivo de allí a cambio de que les dejen en su parcela plantar más guadua para la siguiente casa que hagan cuando la guadua haya crecido y el ejemplo urbanístico lo que podría ser una transformación del espacio público en el Chinatown de Lima el ayuntamiento no les paga la electricidad ni las infraestructuras y deciden pagárselo a través de vender cada uno de los adoquines al que quiera que pueda escribir su mensaje de tal manera que como veis Aninita eres la mejor yo pago 30 dólares y ese adoquín se quedará siempre en el Chinatown de esa manera se paga en su propia infraestructura bueno vamos a a la vez que hacemos esa red de conocimiento esa infraestructura lo que hacemos también es utilizarla para desarrollar proyectos porque consideramos que en la investigación que a lo mejor es una palabra demasiado seria pero en el estudio de estos detalles podemos intervenir mucho más y conocerlos mucho más si también los cogemos y los intentamos evolucionar y eso nos lleva a distintas partes del mundo a conocer un montón de gente que tiene un montón de propuestas que hacernos y de esas tecnologías a ver cómo se desarrollan y voy a contar solo uno de los proyectos que hemos hecho que es en el norte colombiano paso muy rápido gracias Bueno, Palomino, como habéis visto, es una carretera muy muy grande y una vegetación frondosísima del Caribe y luego un pueblecito muy pequeño con unas casas muy peculiares para la zona en la que están. Está, como os he dicho, en el Caribe, muy muy cerquita de la Sierra Nevada, que es una sierra que llega a los 5.000 metros, nevada todo el año y muy 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 cerca del mar Caribe y de la playa. Es una situación topográfica muy especial. Explicamos muy rápidamente el pueblo para que entendáis el contexto en el que trabajamos con, no sé si son 4 o 5 puntos. El primero, bueno, esta es la plaza del pueblo, el primer punto es el paraíso armado, lo llamamos así. Imaginar cómo es el pueblo, la Sierra Nevada, un sitio increíble desde el que se ve estando aquí, en esta playa con palmeras, acojonante, en una situación turística brutal. Y a la vez es la situación perfecta para que se cultive en la Sierra la coca y se pueda distribuir por los ríos que bajan hasta el mar. De tal manera que el pueblo está en un centro neurálgico de conflicto de grupos armados que tienen narcotráfico. De tal manera que su topografía le hace tener como esa pequeña dualidad. El segundo es un concepto del ahorro completamente distinto al que tenemos. Ellos no tiran nada, lo arreglan todo. El tercero es lo que llamamos el espacio frontera. Está muy muy cerca de Venezuela, un sitio donde venden la gasolina a muy 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 bajo precio. Y entonces lo que hay en toda la carretera es un tráfico incesante de vehículos que hacen contrabando de la propia gasolina. Y por ejemplo, este autobús no penséis que ha parado en la gasolinera a repostar en Palomino, sino que es el autobús que reposta a la propia gasolinera. Porque en todos los bajos donde suelen estar las maletas tiene unos bidones gigantes con los que la gasolinera puede comprar la gasolina mucho más barata porque viene de Venezuela. El tercero, el cuarto es lo que hemos empezado a hacer aquí, urbanismo cualitativo. Nos damos cuenta que tenemos capacidad para detectar cuáles son los agentes principales del pueblo y poder trabajar en urbanismo. No con encuestas, sino con conocimiento de la gente. Casi un urbanismo hecho a medida, como si le hicieras una casa. Y el último es una desinteligencia. Es que tienen un clima acojonante, una inteligencia constructiva brutal, pero luego sus casas las hacen mirando el modelo occidental. Bloque de hormigón, chapa de zinc, ventanas pequeñas, en un sitio donde la ventilación es obligada, en casas que se llenan de calor. En cambio, los turistas cuando van viven en las cabañas de toda la vida, hechas con tejado de palma, con ventilación, etc. Primer punto de trabajo con el que empezamos a hacer y que tiene que ver con el urbanismo. Es el urbanismo eventual. Desarrollar eventos para captar la atención y la participación de la gente del pueblo y que se involucren dentro del proyecto que queremos. Este es el proyecto del Mundial de Fútbol. Fuimos la primera vez en el año en el que España ganó el Mundial y, por supuesto, España también ganó el Mundial de Palomino. Un sancocho comunitario, una serie de eventos que se iban produciendo, un cine a aire libre, que fue, la verdad, importantísimo. Porque uno de los días en los que estábamos trabajando en el pueblo, oímos disparos de verdad, como si estuviesen en la manzana de enfrente. Y nos metió una vecina para dentro de las casas, nos dijo, madre mía, iros de aquí, no volváis porque esto es peligrosísimo. Ya vais a ver, además la gente ya no sale hasta dentro de un mes de su casa porque genera una sensación de miedo terrible. Entonces nos juntamos, todo el grupo con el que habíamos ido, todo, bueno, no lo he contado, pero fuimos con una universidad colombiana, con la Universidad Javeriana. Y decidimos intentar hacer un evento para que todo el mundo por la noche saliera aquel día. Y conseguimos que salieran con este cine de verano. Organizamos espectáculo de danza intentando que ellos mismos se enrolaran en cada cosa que hacemos. Tienen uno de los equipos de danza más importantes de todo el Caribe. Bueno, segunda parte de proyectos que hacemos, perdonad, voy rapidísimo, es intentar enrolar a los expertos técnicos de allí. Hay gente que ha desarrollado distintas técnicas, que para nosotros son inteligencias, y les intentamos enrolar en hacer prototipos que nos sirvan a nosotros. Estas son unas sillas que nos encontramos de este tipo que se llama Rogelio, un tío que tejía los tejidos tradicionales, el mimbre o la palma, y se ha pasado a tejer zuncho de plástico reciclado, y cuando lo vimos nos quedamos flipados, y hicimos un proyecto con él de recuperar de las botellas de plástico hilo de PET para, igual que se tejían sillas como esta, con tejidos de mimbre, tejer sillas con ese hilo que es mucho más barato. También hicimos cosas como columbios y tal. Otra de las cosas que habíamos visto allí, trabajamos con un herrero que se dedica a hacer todas las cocinas del pueblo. Allí cuando te compras una casa no es como aquí, que te viene con cocina. Allí no te viene con cocina, entonces compran las llantas de los coches, los ring que llaman, para construirse cocinas y que estén en cada una de las casas. Y con tecnologías que habíamos sacado de Rogelio, como los carros y tal, hicimos lo que llamamos el palomino cooking car, que era un carro cocina para que una de las acciones de allí pudiera ganar dinero. Estas son fotos del proceso, por supuesto cubrimos con este desarrollo de las tecnologías. Otra de las cosas que hicimos fue aprovechar el material que había. Llegamos, casi no había recursos, pero vimos que en uno de los solares había un montón de guadua, de bambú, que estaba empezando a pudrirse porque había estado cortado fuera de época. Y entonces lo que decidimos es utilizarla duplicando los esfuerzos en los que la guadua trabaja mal. Y entonces, como veis, en esta cercha todos los esfuerzos horizontales están duplicados, en cambio los verticales pueden aguantar. Y con ello hicimos cosas como unas gradas para lo que luego será un espacio de danza, pero que como la guadua es podrida, pesa muy poco y lo pueden sacar a la plaza y se llena de gente. Bien, una mesa que hicimos con tejidos. Aprendimos mucho de los pescadores, que son los que trabajan haciendo las amatas y las redes de pesca y construimos con uno de estos pescadores una red atrapacocos que había en uno de los solares donde trabajamos porque nos contaron que había más gente al año que muere de ataque de coco que de ataque de tiburón. Y esto que parece una chorrada, dices, haces todavía una cosa, hay un niño, le cae un coco y lo mata. Y entonces hicimos esta red de pesca de cocos a través de la tecnología que ellos mismos utilizan. Y por último, hicimos un paquete que es lo que llamábamos proyectos que sabíamos que no nos iba a dar tiempo a acabar, pero que íbamos a conseguir enrolar a los agentes de la comunidad a través de dejarlos a medias, porque ellos iban a tener la necesidad de terminarlos. Y entonces este es un baño seco, este es otro baño seco, allí hay unos problemas de alcantarillado brutal y entonces trabajamos con esta tipología de baños secos, utilizamos todo lo que veíamos a nuestro alcance, aprovechamos esa tecnología con la que hacen las casas de los turistas para empezar a proponer otras y entonces construimos una oficina que luego será la oficina de deportes con esas tecnologías y utilizando y aprendiendo los tejidos de palma para construirla, pero aplicándole unas variaciones, toda la cubierta es un paraboloide para esquivar los árboles que no choquen contra la cubierta y entonces la tipología de repente cambiaba y les llamaba mucho la atención y también dando una vuelta a los cerramientos para utilizar lo mismo que utilizaban con las sillas que pudiera servir como cerramiento en esta tipología. Y empezamos a construir con ellos directamente y con los constructores del pueblo una cubierta para un espacio de danza que sirviese para el grupo de danza de allí, pero también para otras mil actividades públicas que se puedan desarrollar. Esto es un poco la maqueta que desarrollamos, llegamos a construir la cimentación y poco más. Pero no creáis que he terminado porque como os he dicho, lo siento más que nunca, os lo prometo, la arquitectura es como la miel que nunca caduca y va bien con todo y entonces no se termina porque cuando nosotros creíamos que habíamos terminado, le dejamos la maqueta, de repente empezamos a recibir fotos como esta en la que ellos realmente se habían enrolado y habían empezado a continuar trabajando diseñando cuál era el despiece estructural que tenía que tener esa maqueta y entonces veis aquí a dos de los tipos del pueblo reflexionando sobre la maqueta. Habían terminado los cerramientos que no nos había dado tiempo a colocar en la oficina, habían mantenido y curado las gradas para que no se pudrieran demasiado y habían terminado esa maqueta estructural a través de esta cubierta. Bueno, había empezado con el canalón. ¿Y qué sucede? Que conseguimos unos pequeños fondos para volver y arrancar otro taller allí y seguir trabajando con ellos porque, aunque parezca repetitivo, es que la arquitectura es como la miel, se os tiene que quedar en la cabeza, es que nunca caduca y va bien con todo. Entonces, cuando dejamos esto así, conseguimos volver y dejarlo así y empezamos a trabajar con cosas que no habíamos pensado antes en trabajar, como es el mobiliario que tiene que tener esto, cómo son los cerramientos, cómo lo aplicas, el diseño interior, las estanterías, empezamos a dotarlo de programa y también a organizarnos con los que iban a mantener y a gestionar cada uno de estos espacios. Esta es la escuela de deportes y aquí la veis en perfecto uso. Esta es una reunión que nos parecía guay, del que va a ser el gestor de la oficina de deportes con un grupo de niñas que le estaban solicitando que también querían un equipo de fútbol en el pueblo. Y luego una diferencia brutal con los chavales del gallinero, que lo del gallinero todo lo rompen y esto es al revés. Les llevamos una colección de libros de Teo y lo sacaban y lo leían y lo volvían a dejar en su sitio perfectamente ordenado para que el dibujo de los lomos siguiera coincidiendo. Son realmente increíbles. Y aquí veis una foto de la oficina terminada. Terminamos también los baños secos, hicimos un taller de construcción de cerramientos de zuncho para que las personas que sabían construir con las sillas de zuncho enseñaran a distintas personas del pueblo y a distintos de los chavales con los que íbamos de la universidad a que pudiéramos hacer esos cerramientos. Terminamos el otro baño seco también, seguimos aprendiendo de los tejidos y del mimbre e hicimos todas unas fachadas de tejido con otra de las cañas que tienen allí, que es la caña lata. Este es el otro baño seco. Y por último hicimos una urbanización, bueno, aparte de muchas más cosas que quiero resumir para terminar ya, que veo que se está quedando dormido. Y por último terminamos la cubierta de la Casa de la Cultura, un espacio que era absolutamente increíble, en el que habían participado, donde el diseño no es ni de nosotros que les hicimos la maqueta ni de cómo se fue continuando, sino de un montón de gente que ha participado. Y es un sitio que ahora se está convirtiendo en el cine del pueblo, pero también es el sitio donde el cura que tenía una iglesia al lado ha decidido que es donde va a hacer misa porque es bastante más espectacular y mucho más espiritual. Bueno, como la veis está aquí. Y que además nos parecía guay porque frente a estas políticas del crecimiento urbanístico, este es el skyline de Palomino, donde no se ve ninguna casita, pero se ve un poquito la cubierta de este espacio para la lanza. Y esta foto que parece muy tonta es la más importante, porque aunque tenga que contarlo muy rápido porque no tenemos tiempo, sí que me gustaría decir que en este segundo viaje hemos cimentado algo que realmente es importante, que es que la arquitectura en ese pueblo y que lo que estamos haciendo sea como la miel se está desarrollando de verdad. Y se ha generado un compromiso por parte nuestra y por parte de ellos de mantener esos proyectos. Y se ha creado una especie de asociación cultural que se llama Palomino Cultural, donde cada uno de ellos está empezando a proponer proyectos para el pueblo. Se va a hacer un jardín botánico en cualquiera de las calles, se va a construir un comedor comunitario, se va a mantener el grupo de danza. Es importantísimo porque si no, la gente empieza a dejarlo. Y es precisamente en la colaboración con ellos en la que el proyecto funciona. Yo creo que ya sí que no contaría el último porque nos parece acusar demasiado. Pues nada, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, como esto es un país libre, yo creo que el que quiera, o sea, que se tenga que ir, que yo lo entiendo, que se vaya, no nos vamos a sentir ofendidos, todo lo contrario, estamos súper halagados, son las 11 y 40 y todavía seguís aquí. Pero bueno, contamos el último proyecto, que este sí que son 10 fotografías. Y este proyecto es el que llamamos el Super Furniture, o el supermobiliario urbano. Y es que nos interesa mucho y nos parece muy contemporáneo la figura de los alter egos de los superhéroes, ¿no? Todos conocéis a Peter Parker, que es esta persona que es el alter ego de Spiderman, o Spiderman, que seguro que le conocéis. Pues Peter Parker es un chaval que sus padres se mueren, que es el empollón de clase, que la piba que le gusta no le hace caso, y encima va a una reunión, a una visita extracolar y le muerde una araña radioactiva. Todo lo malo le pasa a Peter Parker. Pero esa araña, que parece que ya es el sumum de lo malo, de repente es la que le da los superpoderes de Spiderman. Y entonces, nada, es un proyecto que es muy tonto, pero sí que nos gustaría contarlo, nos gustaba contarlo por el contexto y por cómo queremos enfocar el taller y por cómo se está enfocando a través del espacio público. Y es que nos parece que hay unos espacios públicos que son como Peter Parker. Esto es Budapest, este es el río, y entonces cuando el Danubio, que es el sitio más maravilloso del mundo, se convierte en el sitio donde solo van los turistas y en un espacio público que solo se utiliza en estas plataformas que dan acceso a los barcos del turismo, pero ningún ciudadano de Budapest ni pasea ni descansa cerca del río y en el único sitio pequeño donde hay un banco para descansar va y está roto. Y entonces nos apetecía precisamente que funcionara nuestra estrategia de creación a través de lo mismo que funcionan las arañas radioactivas, que es hacer los superbancos. Y como todos los superhéroes tenemos nuestra baticueva, entonces conseguimos convencer a unos tíos colgados para que nos dejaran el espacio de trabajo y empezar a desarrollar los prototipos de rehabilitación. Y claro, nosotros que no tenemos medios, pues lo teníamos que ir llevando por la ciudad estos prototipos hasta llegar al banco y rehabilitarlo, pero, claro, igual que la araña le daba superpoderes a Spiderman, nosotros le queríamos dar a ese banco, que antes eran unas tablas en esas pilastra de hormigón que ahora estaban rotas, en un superbanco con superpoderes. Y decíamos, ¿qué es un banco? Un sitio para sentarse. ¿Cuántos? Tres, cuatro. Bueno, pues nosotros para sentarse doce, catorce. ¿Para qué más sirve un banco? Pues un espacio de descanso. Y puedes descansar, pues o sentado, o echado en los que no te han puesto el reposabrazos en medio. Bueno, pues nosotros queremos que puedas estar inclinado, con la espalda recta, con los pies para afuera. Que amplifique cada uno de los poderes normales que ya tienen los bancos de por sí y que esta rehabilitación permita aumentar esos superpoderes. Y por último, bueno, aquí veis alguna foto del pequeñín trabajo de rehabilitación de ese banco, fijado totalmente en la estructura, y nos hacía gracia de esa imagen tan repetida, pero tan buena, de Bruno Murari utilizando el sillón de formas distintas, viendo cómo esos superheroes banks podían ser utilizados. ¿A quién no le apetece sentarse así en un banco? En el nuestro se puede. A mí sí. O como se sienta la gente normal. Bien, bueno, y por último, le queríamos dar incluso un último superpoder, que es esa capacidad de la que hemos hablado, que es aprovechar la carrera que nos está ganando el espacio público digital y empezar a contagiar de los espacios analógicos que empecemos a diseñar a través de que se dejen ver estas contaminaciones. Y entonces lo que hicimos es que este superbench, además de poder sentarse más gente, poder generar situaciones de comodidad más distintas, no sé si mejores, pero por lo menos más distintas, también generaba este superpoder, que era la posibilidad de inclusión de un espacio de almacenamiento digital y de compartir archivos. En este momento en el que todas las normativas de compartir archivos están perseguidas por la ley Sinde, de repente se convertía en un sitio donde, si yo como vecino quiero compartir una peli, la dejo en el superbench, simplemente conectando mi ordenador, para que cualquier vecino que quiera poder ver esa peli, baja y dice, anda, pues me han dejado unas pelis guay recomendadas, me las pillo y voy intercambiando a través de un espacio físico en sí mismo. Y esta foto, ¿qué nos parece? ¿Has puesto la que no habías ido? Sí, he puesto la mala. Bueno, y claro, lo más emocionante como siempre es cuando ya sueltas el banco, en esa situación como de activismo callejero, pero la verdad es que decíamos, bueno, que no va a decir la policía, ¿qué estáis haciendo? No, arreglando el banco, detenidos, ¿no? Era como surrealista. Y qué aceptación tenía en ese posible pasillo, que casi no transita nadie, y bueno, pues fue como super exitoso, incluso al principio pues lo contemplaban, y los enamorados miraban aquello de una forma rara. Si os dais cuenta realmente, la foto es... La cámara de fotos para hacerse la foto con el puente. La había borrado con Photoshop, pero no ha salido. Y nada, pues ahora ya sí que terminamos, y otro día con más tiempo pues lo contamos. Gracias. Gracias.